En lugar de tratar de hacer un juicio global sobre todas las mujeres rusas, es más útil examinar las razones por las cuales algunas personas podrían creer que las mujeres rusas son interesadas. Primero, es importante tener en cuenta que generalizar a todas las mujeres rusas como interesadas es un estereotipo injusto y falso. Como en cualquier país, hay una amplia gama de personalidades y comportamientos entre las mujeres rusas. Sin embargo, también es cierto que en Rusia existe una cultura de dar importancia al estado social y económico, especialmente en las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo. Es común encontrar personas que llevan un estilo de vida lujoso y caro. Por lo tanto, es posible que algunas mujeres rusas estén buscando un hombre que pueda brindarles estabilidad financiera y un nivel de vida cómodo. Pero esto no significa que todas las mujeres rusas estén buscando exclusivamente un hombre rico. En Rusia, las relaciones familiares y el amor son altamente valorados, y muchas mujeres buscan una pareja que sea leal, confiable y cariñosa y no solo alguien que pueda proporcionarles una vida materialmente cómoda. Además, es importante recordar que muchas mujeres rusas también tienen que trabajar duro para mantenerse a sí mismas y a sus familias. A pesar de los estereotipos que sugieren que todas las mujeres rusas son hermosas y dependientes de los hombres, la realidad es que muchas de ellas tienen trabajos y responsabilidades como cualquier otra persona, y están buscando a alguien quien les brinde apoyo y compañía. Es importante reconocer que cualquier afirmación general sobre las mujeres rusas es inexacta y simplista. Cada persona es única y tiene sus propias motivaciones y expectativas en una relación. En lugar de juzgar a las mujeres rusas según los estereotipos, debemos tratar de conocerlas como individuos con sus propias historias y experiencias. Las mujeres rusas suelen ser vistas como muy fuertes y resistentes debido a la historia y las condiciones difíciles de su país. Han pasado por muchas dificultades y cambios, desde la revolución y la guerra hasta la caída de la Unión Soviética y la transición hacia una economía de mercado. Además, las mujeres rusas tienden a ser muy orgullosas de su cultura y su patrimonio. Tienen una fuerte conexión con su lengua, literatura, arte y tradiciones, y a menudo tienen una gran estima por su país. Al mismo tiempo, también pueden ser bastante reservadas y cautelosas con los extraños, ya que la cultura rusa valora la privacidad y la intimidad. En cuanto a las relaciones, las mujeres rusas pueden ser muy leales y comprometidas. Esperan lo mismo de sus parejas y buscan relaciones estables y a largo plazo. Sin embargo, también pueden ser bastante exigentes y esperan que su pareja les brinde estabilidad emocional y económica. En general, debemos de recordar que las mujeres rusas son personas individuales con sus propias experiencias y personalidades únicas. No se puede generalizar a todo un grupo de personas y es importante conocer a cada persona individualmente para entender su carácter y personalidad. Es importante tener precaución y estar atento a las señales que pueden indicar que una mujer rusa está interesada en tu dinero. Algunos signos que pueden ayudar a detectarla son Pide dinero con frecuencia. Si la mujer que estás conociendo te pide dinero con frecuencia, es posible que esté interesada en tu riqueza económica. Si esta solicitud se hace sin una buena razón, es una señal de alerta. Se enfoca en tus posesiones materiales. Si la mujer parece estar más interesada en tus posesiones materiales, como tu coche o tu casa, en lugar de tu personalidad o tus intereses, es una señal de que podría estar interesada en tu dinero. Quiere controlar tus finanzas. Si ella quiere controlar tus finanzas, como revisar tus cuentas bancarias o tomar decisiones importantes sobre tu dinero, es una señal de alerta. Nadie debería tener tanto control sobre tus finanzas a menos que hayas decidido compartir esta responsabilidad de manera conjunta. Es importante recordar que estas señales no son definitivas y que no se deben saltar a conclusiones precapacitadas. En lugar de juzgar a alguien por estas señales, es importante hablar con la persona y escuchar sus explicaciones y motivaciones. En conclusión, la respuesta a la pregunta de si las mujeres rusas son interesadas es complicada y no se puede dar una respuesta sencilla. Si bien es cierto que algunas mujeres rusas pueden valorar la estabilidad financiera, también es cierto que muchas de ellas buscan amor y compañía en una relación. Debemos tratar de evitar los estereotipos y conocer a las mujeres rusas como individuos con sus propias vidas y experiencias. Muchas gracias por ver el video de hoy. Muchas gracias por visitar el canal de Sabina Azul. Es el mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. No te olvides de dar like a este video y suscribirte a mi canal. Es todo para hoy y nos vamos a ver muy pronto. Chao.